Y hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que esté bien, bastante bien, ya que en el video de hoy les traigo un top 20 mejores addons para su Minecraft Pocket Edition o Bedrock Edition, como ustedes quieran decirle, es el Minecraft de celular. Y bueno, antes de comenzar con el video les voy a decir que este video es la recopilación de dos tops anteriores, ¿vale? Los dos tops que están apareciendo en pantalla son los dos tops que van a estar viendo en este video, pero algunos links de los videos anteriores eran para la versión 1.20.40 y los han actualizado para la 1.20.50. Entonces en este video van a estar viendo los dos tops anteriores para que vean que en el video luego dice otra vez top 1 y luego otra vez dice top 2, porque bueno, pues son 20 mods recopilados de los 10 anteriores. Pues si ustedes ya vieron los dos videos anteriores y ya tienen los addons descargados para la 1.20.50, pues les recomiendo saltar el video porque estos addons ya los han visto. Y para la gente nueva, pues espero les gusten estos increíbles 20 addons que les traigo en el video de hoy. Así que bien, pues ya sin tanta cháchara, vayamos a ver estos increíbles addons que les traigo en el video de hoy. Recuerden activar las funciones experimentales y cualquier error aquí abajo en la descripción tienen el link de mi Discord. Dicho esto, vamos a ver estos addons. Y muy bien, comenzando el puesto número 1, les traigo el addon que se llama Minicars. Este complemento lo que nos estaría agregando, como ustedes pueden estar viendo, son muchos nuevos carritos para nuestro Minecraft Bedrock. Todos estos carritos de aquí se van a poder usar como si fueran vagonetas, o sea, normal, como si fuera un carro, o algo se llama Minicars el complemento. Y bueno, prácticamente es un complemento que agregaría un montonal de estos Minicars. Todos estos Minicars se van a poder craftear desde la mesa de crafteo. Como pueden ver, si nos metemos y nos vamos al apartado de naturaleza, mejor dicho, vamos a estar encontrando los crafteos de estos Minicars, ¿vale? Como pueden ver, tendríamos el crafteo de todos estos nuevos Minicars. Pero obviamente, también vamos a tener que craftear otras cositas que nos van a estar ayudando a craftear lo que es los carros. Por ejemplo, esto de aquí, necesitamos lo que se llama el Infuncent Start. Y tendríamos que craftear lo que es el Infuncent Start. Como pueden ver, se necesita historia del infrabundo y se necesita Fire Aspect. Entonces, vamos a tener que craftear muchas cosas antes para poder craftear los Minicars. Bueno, como pueden ver, sí son varios Minicars. No he puesto todos, aún hay más, pero puse los que mejores se ven. Además, de que obviamente vamos a poder estar utilizándolos. Como pueden ver, yo me meto aquí, pero como pueden ver, no tengo gasolina. Como pueden ver, esto está vacío. Y yo lo que necesito es meter gasolina. Así que bien, si ustedes quieren agregar unos nuevos carritos a su Minecraft, pues esta es la mejor opción. La verdad es que hacer los motores, la gasolina y todo eso viene bastante, bastante bien. Así que pues, dicho esto, pasemos con el segundo complemento. Y muy bien, en el segundo puesto les traigo el addon de Backpack Plus. Un complemento que estaría agregando cuatro nuevas mochilas a nuestro Minecraft Bedrock. Estas nuevas mochilas de aquí, como pueden ver, tienen un crafteo diferente. Como pueden ver, esta tiene cuero, esta tiene hierro y esta tiene diamante. La cuarta mochila se necesita hasta nederita. Todos los crafteos de estas mochilas se van a estar encontrando en la mesa de crafteo vanilla en el apartado de equipo. Y como pueden ver, aquí tendríamos los crafteos de las mochilas. Comenzando con la más sencilla, que es la de cuero. La cual nos estaría dando un espacio muy pequeño. Luego tendríamos la mediana, que se hace con hierro. Que nos estaría dando un espacio ya mediano. Luego tendríamos la de diamante. Que nos estaría dando un espacio ya lo suficientemente grande. Como para tener que bajar esta rayita de aquí. Y bueno, ya por último sería la azul, la extra grande. Que sería con nederita y una mochila de diamante en el centro. Y bueno, la mochila de nederita lo que va a tener va a ser un espacio muy, pero que muy grande. Lo cual va a servir para poder guardar algunas cosas muy importantes en nuestras aventuras. O en cualquier urgencia que necesitemos guardar más cosas aparte de nuestro inventario. La verdad, un complemento que viene muy, pero que muy bien. Para la gente que va de aventura o que necesita, necesita mover cosas mucho más rápido. Así que bien, dicho esto, pasemos con el siguiente complemento. Y bueno, bien, en el puesto número 3 les traigo el addon de Alt Villager Plus. Un complemento que nos estaría agregando un montón de nuevos Villager. Además de nuevos Villagers, también nos estaría agregando lo que es nuevos aldeanos normales. Como sería el generador de antiguo Steve. Como pueden ver, es un aldeano Steve que tiene la nariz literalmente de un aldeano, pero con la skin de Steve. Y prácticamente vamos a poder intercambiar con este aldeano de la forma antigua. Como su nombre lo dice, estaría agregando el sistema antiguo de los Villagers. Hasta tendríamos los Villagers que fueron, pues, este estaba en la Mobot una vez y lo sacaron. En este caso, pues, no los trae este complemento. También este nuevo mago y también este rey mago supremo. Como pueden ver, hasta allá dice supremo mago. Y prácticamente hasta me pone oscuro y todo. La verdad, es un complemento que viene muy, muy bien a nuestro Minecraft Bedrock. Porque también añade nuevas aldeas, nuevas cositas. Y también este complemento es uno parecido al mod que tengo yo en mi serie esta de Mundo BK. En el capítulo ese no lo enseñé. Pero hay un mod similar a este que agregaría un montón de nuevos aldeanos. Como pueden ver, son, pues, muchos nuevos. Los cuales tendría por aquí. Como pueden ver, hay un montón. Con evocador anciano, comerciante errante, aldeano zombie, encapuchado brujo. Hay un montón. Hay piratas también. Tendríamos varitas mágicas, como la que sería la de aquí. Y sería otra varita mágica de aquí. La verdad, es un complemento que está muy parecido a mi serie de Mundo BK. Es uno muy parecido al cual que dejaba. Entonces, pues, la verdad, sí vale mucho la pena. Como les digo, creo que hay nuevas aldeas. La verdad, es un complemento muy, muy bueno. Bueno, hablando de Mundo BK, si ustedes quieren ver una serie de Minecraft Java con mods. Pues, aquí arriba en la esquinita le estará apareciendo el video del primer episodio. Por si quieren apoyar viendo la serie. Dicho esto, pues, pasemos al siguiente complemento. Porque este complemento, pues, solamente agrega los nuevos villagers que van a estar generando en las nuevas aldeas. Así que, bien, pues, dicho esto, pasemos con el puesto número 4. Muy bien, en el puesto número 4 les traigo el addon de tumbas. Este complemento lo que nos estaría agregando, como su nombre dice, son tumbas al momento de que nosotros, pues, perdamos la vida dentro del mundo. Como pueden ver, apenas entras al mundo, te dan esta llave de aquí que se llama llave de configuración. La cual es para seleccionar el modelo de la tumba que nosotros queremos antes de morir. Por ejemplo, yo que sé, alguien quiere tener un regalo antes de morir. O sea, esta, la tumba que selecciones tú aquí, va a ser que cuando tú mueras, va a generar esa tumba. Así que tienes que seleccionar bien la tumba que quieres porque va a ser tu tumba para siempre. En este caso, yo quiero, yo que sé, esta de flor, esta de modelo 9. Le doy clic y listo, he seleccionado el modelo de la tumba. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente perder la vida dentro de Minecraft. Ya sea en lava, ahogado, de cualquier forma, te va a generar una tumba. En este caso, para que vean que no pierdo mis cosas al momento de morir quemado. Para que vean que al momento de que yo me quemo, la tumba se genera. Como pueden ver, se genera lo que es la tumba y no se quema. Vale, como pueden ver, la tumba no se quema. Lo que sí es que no genera piedra. Y eso sí que me molesta un poco porque, a ver, tendría que venir con un pico para poder sacar mis cosas de la lava, ¿sabes? Entonces, eso es un poco malo. La verdad es que no le encuentro porque no genera piedra a los alrededores. Y como pueden ver, la tumba que yo he seleccionado era esta de flores. Y pues prácticamente me da esta tumba de flores. Ahora lo que pueden ver es que me da esta llave al morir. Y como pueden ver, aquí tendríamos la información que es mi llave de muerte. La localización donde me morí, o sea, las coordenadas. La dimensión en donde morí. Y la XP que ha recolectado. En este caso yo no tenía experiencia, entonces no guardo experiencia. Ahora lo único que vamos a hacer es darle click, mantener presionado. Y como pueden ver, la tumba se abre. Y tengo las cosas que tenía en el inventario, que era esto del lado anterior. Entonces, sí, esta cosa funciona correctamente. Como pueden ver, voy a hacer otra demostración. En este caso me voy a lanzar. Pues no me tepea. Pero el caso es que si nosotros morimos, pues va a estar generando una tumba a nuestros alrededores. Tampoco muero. Pero el caso es que va a generar una tumba. La cual, pues, nos va a ayudar a sobrevivir, a guardarnos las cositas. Y nada, pues dicho esto, pasemos con el siguiente complemento. Y muy bien, en el siguiente puesto les traigo un addon. Un poco raro. Digámoslo que es un poco raro. Lo único que sí nos va a ayudar es en el Minecraft Survival. Ya que como pueden ver, estoy aquí en el bioma este nuevo donde genera las ranas. Que hace que mucha gente no viene a este bioma porque, pues, es casi inútil este bioma. Pero este addon lo que hace es que este bioma ha sido un poco más divertido. Le da un poco más de jugo. ¿Por qué? Porque este complemento lo que nos estaría agregando es a Shrek. Así es. A Shrek de la primera película. Y este Shrek va a estar generando por este bioma. Justo este bioma va a estar generando Shrek. Y aquí lo tendríamos. Mira, voy a generar aquí al famoso Shrek. Aquí lo tendríamos. Este Shrek va a estar generando en los biomas aquí. Que estoy ahora mismo, que serían donde es las ranas. No sé cómo se dice, pantano o bioma de manglares. Creo que es manglares, mejor dicho. Va a estar generando aquí en los manglares y en los pantanos. Así que vamos a tener aquí a este Shrek. Que bueno, pues va a ser Shrek. Y también tendríamos esta nueva cebolla. La cual va a estar generando también por aquí. Como pueden ver, de hecho aquí estaba plantada una. Esa de aquí, mira. Eso de ahí. Esto, esto, esto es cebolla. Onion. Creo que es cebolla, ¿no? Onion es cebolla. Y bueno, va a estar generando este Shrek de aquí. El cual vamos a poder estar encontrándolo por acá, mira. O sea, es un Shrek con vida. Y ojo aquí. Este Shrek es malo. Porque recuerden que si tú te acercas al pantano de Shrek. Pues Shrek te pega. En este caso, para que vean que es malo. Me voy a poner... Me sigue con esto. Ah, vale. Me sigue. Pero no lo puedo domesticar. Solo me sigue. Pero bien. En este caso, si yo me pongo en survival. Lo que va a pasar... Ah, no me pega. Ah, vale. No me pega. Pensé que me pegaba. ¿Y si te pego? Ah, vale. Si le pego, sí. Si le pego, sí. Eso es lo que es este complemento, amigos. Lo que agrega es un nuevo Shrek. El cual va a estar generando en los pantanos y en los manglares. Y nada. Pues un nuevo Shrek. Y bien. En el siguiente puesto, les traigo helado llamado Delish. Este complemento, lo que nos estaría agregando, es un montón de nuevas comidas. Como pueden ver, nos estaría agregando nuevos pasteles. Pastel de mora. Pastel de arándano. Pastel luminoso. Pastel de frambuesa. Pastel de dulce. Pan glaseado. Pistec glaseado. Pollo glaseado. Sopa de bayas dulces. Sopa de tomate. Sopa de frambuesas. Y un montón de comida más. Este nuevo evento, también me recuerda mucho a un mod de Java. De mi serie esta de Mundo BK. ¿Vale? Recuerden ver el capítulo ahí de la serie. Para que entiendan un poco mejor. Por ejemplo, las semillas de tomate. Estas semillas que tenemos por aquí. Que es jitomate, literalmente. Que como pueden ver, ahí lo hice crecer. Y es jitomate. Estas cosas de aquí. Y los nuevos vegetales y las nuevas frutas. Van a estar generando por todo nuestro mundo. ¿Vale? Todo nuestro mundo va a estar generando todas estas nuevas frutitas y verduritas. Bien. Como pueden ver, aquí tenemos jitomate. En este caso, pues aquí lo tengo. Cuatro jitomates. Da una por sí solo. Y como pueden ver, si yo rompo. Me da un jitomate. Pero la semilla de este jitomate. Es lo que le digo. Es que me recuerda mucho. A lo que es el mod. Mejor dicho. Porque es mod. Que tengo en mi serie. Como pueden ver. La semilla de tomate es muy parecida. Tiene que haber la serie. Bueno, tiene que haber primer episodio. Porque yo me encontré jitomate en un cofre. Estas semillas de jitomate. Y como pueden ver. Bueno, de tomate. Y como pueden ver. La semilla es exactamente lo mismo. Como sí que me recuerda mucho a la serie esta. Porque es que de verdad parece muy, muy igual la semilla. Pero aquí teníamos lo que es piñas. Y por aquí teníamos lo que es frambuesas. Que en este caso, pues las puedo quitar. No, no se quita. A ver, creo que tengo que hacerlas crecer más. Crece, crece. Ahí está. Vale, vale. Tengo que hacerlas crecer. Y bueno, me estaría dando lo que es las nuevas. Los nuevos arándanos. Que como pueden ver. Los puedo comer sin ningún problema. Y bueno, prácticamente. Lo que vamos a poder hacer con estas nuevas cositas. Es hacer nuevos cuchillos. Con los nuevos cuchillos vamos a poder cortar la nueva carne. Pero la carne se puede cortar. Se pueden hacer tocinos. Se pueden hacer carne de hamburguesa. Pierna de pollo. Hamburguesas de tocino. Hamburguesas básicas. Pasteles. Las rodajas de manzana. Huevo frito. Para hacer nuestro huevo cocido. Así que bien. Pues si ustedes quieren un nuevo addon de comida. Que agregarían a nuestro sistema de comida. Pues este les va a gustar mucho. Así que bien. De hecho esto. Pasemos con el siguiente puesto. Y muy bien. Ya para terminar el top. Les voy a mostrar rápidamente. Los últimos complementos. Que faltan para este top. Y bien. Vamos a comenzar primero. Con el que es. Guasteland. Un complemento. Que estaré agregando. Un montón de nuevos zombies. A nuestro Minecraft. Como pueden ver. De hecho el cielo. Ya se ve. Como el apocalipsisón. Y como pueden ver. Las nubes son verdes. En vez de blancas. Ya ni moto. A nadie le importa ese. Como pueden ver. Pues las nubes son verdes. En este caso. Pues estaría agregando nuevos zombies. A nuestro Minecraft. Que si yo me vengo aquí. Al apartado de los huevos. Te entregamos por aquí. Las nuevas cositas. Los nuevos zombies. Que agregaría este complemento. Que como pueden ver. Son varios zombies. La verdad. Son varios zombies. Que bueno. Es que. Son un montón. O sea. Hay agentes zombie. Hay motorbike. Hay tanque zombie. Hay grave. Hay straysing. Hay un montonal de zombies. La verdad. Y miren. Aquí teníamos a la gente. El agente zombie. Que desaparece. Teníamos. Una motocicleta bugueada. Teníamos. El tanque zombie. Este si que aparece bien. Como pueden ver. Es un zombie. Con un mazo. Gigante. Y tiene su animación. Bien. Bien insana. Mira como camina. Mira como camina. Mira nada más. Como camina el zombie. Teríamos por aquí. Así ya lo generé. El grave. Sería pues la tumba. En este caso. Pues la tumba de los zombies. Aquí van a generar algunos zombies. Pero aquí teníamos. El strike scene. Que no es nada. Y por aquí teníamos. El fat zombie. Como pueden ver. Es un zombie borracho. Porque tiene una botella de alcohol. En su mano. Tiene ahí unas cosas. Todas. O sea camina muy raro este. Este camina muy raro. Camina temblando. Se va a caer en cualquier momento. Y este zombie de aquí. Está gigante. Y se ve bien épico. Este nuevo evento. Pues como pueden ver. Estaría llegando nuevos zombies. A nuestro mundito de Minecraft. Y muy bien. Pasando al siguiente puesto. Les traigo un complemento. Que agregaría. Un montonal. De nuevos bloques. Cuando les digo que es un montonal. De nuevos bloques. Es porque son un montón. Creo que el addon se llama. Block Z. Y nada. Este clavento. Como les digo. Estaría agregando. Un montonal. De nuevos bloques. Pero montonal. Y montonal. Esos no son todos. Mira acá hay. Más. Y más. Y más. Y más. O sea. La barbaridad de bloques. Es increíble. Es una barbaridad. Literalmente. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. De nuevos bloques. Con los cuales. Vamos a poder hacer muchas cosas. Porque por ejemplo. Con esto. Puedo hacer como un círculo. Ok. Creo que solo se pueden poner. En un lugar específico. ¿No? Ah. Con esto los puedo girar. Ah. Vale. Vale. Miren. Con esta cosa. Se pueden girar los bloques. En este caso. Si yo pongo. Esto así. Con esta cosita. Yo puedo hacerla girar. En este caso. Pongo esto así. Pongo esto así. Pongo esto así. Esto así. Y he generado. Un círculo. Dentro de Minecraft. Un círculo. Eso es increíble. ¿Cómo se hacen estos nuevos bloques? Pues creo que en la mesa de crafteo. Survival. Se pueden hacer estos bloques. Además. De esta cosa. Que nos va a ayudar. A modificar. Los bloques. En este caso. Teníamos aquí los colores. Nuevos bloques de colores. Las nuevas magnetas. ¿Ok? Esta herramienta se hace así. Con 3 de hierro. Que se hace muy rápido. La herramienta. Y los nuevos bloques. Pues no salen. Así que creo que. Con los nuevos bloques. Se consiguen de alguna forma. En este caso. Lo pueden ver en la página del creador. Cómo se consiguen estos bloques. Porque la verdad. Es que. No tengo idea. Pero lo que sí sé. Es que agrega un montón de bloques. Que como pueden ver. Pueden hacer un círculo. Pero bien. En el caso. Es que agrega un montón de nuevos bloques. Que van a estar haciendo. Que nuestro Minecraft. Sea mucho más. Más variado. Para hacer casas. Nuevos sistemas de cosas. Y todo eso. Entonces la verdad. Es un complemento. Que viene muy. Pero que muy bien. Así que bien. Pues dicho esto. Pasemos con el siguiente complemento. Y bueno. En el siguiente puesto. Les traigo un complemento. Que si ustedes ya están cansados. De ver su mar. Así de vacío. Como está. Pues este complemento. Se llama. Aquatic Life. Es un complemento. Que nos estaría agregando. Un montonal. De nuevos animales marítimos. Como pueden ver. Agregaría un montonal. De nueva vida. Para lo que es. Nuestro mar. Como pueden ver. No son todos. O sea. He generado solamente aquí. Unos cuantos. Pero si nos vamos al apartado. Son un montonal. Y montonal. De peces nuevos. Es una variedad. De peces. Miren. Aquí teníamos. Un Koi. Un Lele. Un Chana Limbate. Un Moager. Un Chana Pulcra. Vaya nombres. Un Unhar. Una Chana Asiática. Y un Bahual. Vaya nombres. Pero en este caso. Pues lo que agrega. Son estos nuevos pecesitos. Como pueden ver. Tienen animación de pez. Pues normal. Tienen una pez. Animación de pez normal. Como pueden ver. Pues se mueven como pez normal. ¿Sabes? Pez normal. Vanilla. Creo. Y nada. Obviamente. Además de la nueva vida. Que nos agregaría al mar. Que serían todos estos nuevos peces. Pues también nos estaría agregando. Nueva comida. ¿Por qué? Porque si nos matamos a los peces. Obviamente que nos van a soltar. Pues su pescado. En este caso. No me acuerdo dónde estaba la comida. Aquí está. Como pueden ver. Aquí teníamos los pescados. Que teníamos los gusanos. Que generé. Aquí teníamos el Chana. El Lele. Que generé también. El Lele Goreng. El Nila. ¿Quién sabe qué? Otro gusanito. Y bueno. Como pueden ver. Pues estos pescados. Los voy a poder estar matando en el mar. Oye. Si me encuentro un pescado. Lo mato. Y como pueden ver. Pues puedo comerlo. Vale. O sea. Como carne normal. Puedo comerme los pescaditos. Así que bien. Pues es un addon que agrega nueva vida a nuestro mar. Como eso me lo dice. Aquatic Life. Entonces sí. La verdad es que viene muy bien el complemento. Para si ustedes quieren tener más vida marítima. Dentro de sus mares. Y bueno. Ya pasando al último puesto. Les traigo el mejor complemento. Y este complemento. Es nada más. Y nada menos que. John Horset. Este complemento. Lo que nos estaría agregando. Es un nuevo bloque. El cual. Va a ser este de aquí. A ver. Dejen que lo encuentre primero. Porque es que hay un montón de nuevos bloques. Del addon anterior. Pero prácticamente. Este nuevo bloque. Lo que va a estar añadiendo. Es. Un bloque de John Horset. En este caso. Si ustedes no saben quién es. Pues es este. Y este es el complemento amigos. Y muy bien. Comenzando con el puesto número uno. Les traigo el addon. Llamado. True Tools. Este complemento. Nos estaría agregando. Tres nuevas herramientas. Como pueden estar viendo. Las cuales serán. Muy útiles. En modo supervivencia. Estas herramientas. Se van a poder crear. En la mesa de crafteo. Survival Vanilla. Y como pueden ver. Aquí estarían. Los crafteos. Como pueden ver. Si que se pueden hacer. Absolutamente. Todas las nuevas herramientas. En la mesa de crafteo. Vanilla. Supervivencia. Normal. Y bien. Las herramientas. Que nos agrega. Para este complemento. Son las siguientes. Primero el martillo. Un gran martillo. Que te ayuda a minar. Como si fuera un pico. Pero con posibilidad. De picar. En 3x3. Luego tendríamos. La hacha de delineador. Que nos estaría. Pues es una gran hacha. Que te ayuda a talar. Árboles rápidamente. Gracias a la habilidad. De trecapitator. O sea que si nosotros rompemos. Esta maderita de abajo. Pues se cae todo el árbol. Y luego tendríamos. La pala de nieve. Obviamente nos estaría ayudando. Sería como el martillo. Porque estaría picando. Lo que es la nieve. En un 3x3. Así que también. Es bastante. Pero bastante útil. Así que bien. Dicho esto. Pasemos con el siguiente. Complemento. Y muy bien. En el siguiente puesto. Les traigo el addon. Llamado. Simple arsenal. Un complemento. Que nos estaría agregando. Nuevas armas 3D. A nuestro mundo de minecraft. Estas nuevas armas. Se van a poder craftear. En la mesa de crafteo. Vanilla. Supervivencia normal. Como pueden ver. Aquí estarían. Algunos crafteos. De algunas cosas. Como pueden ver. Para hacer una K. Necesitan las herramientas. De la K. La cual van a tener que armar. Poquito a poquito. Con algunas cosas. Como pueden ver. Todas las armas. Se craftean. Y bueno. Pues ahí tienen los crafteos. En la mesa de crafteo. Vanilla. La supervivencia. Y bueno. Algunas armas. Que nos agrega este complemento. Son las siguientes. Obviamente. Todas estas armas. Funcionan. O sea. Les voy a poner aquí. Unos cuantos zombies. Y van a ver. Que estas armas. Funcionan correctamente. Como pueden ver. Tengo la pistola en la mano. Si yo me agacho. Apunta. Y si dejo presionado. Pues dispara. Como pueden ver. Empiezo a matar. A los zombies. Con un solo disparo. Lo cual. Además de matar zombies. También rompemos bloques. Como pueden ver. Se rompen algunos bloques. Esta sería la pistola normal. Luego tendríamos también misiles. Los cuales vamos a poder lanzar. Y obviamente van a explotar. Como pueden ver. Tiene una recarga. Tiene tiempo para cargar. Luego tendríamos aquí. Unos rifles. Unos cuantos rifles. Por acá otro rifle. Que es una mira super potente. Te agachas. Y tienes una mira super potente. Ahí tendríamos la mira. Tendríamos un arma rápida. Tendríamos una ARS-15. Y tendríamos la famosa AK-47. Como pueden ver. Dispara también. Muy muy rápido. Además de que como pueden ver. Quedan las balas tiradas en el piso. O sea. Hay balas literalmente. En el piso. O como acabamos de disparar. Pues las balas se quedan por ahí. Un rato. La verdad. Un muy buen complemento. Si ustedes quieren agregar. Nuevas armas a su mundo. Capaz quieren hacer un servidor con armas. Pues este es el complemento. Indicado. Para absolutamente todos ustedes. Así que bien. Dicho esto. Pasemos con el siguiente complemento. Y muy bien. En el siguiente puesto. Les traigo el addon. Llamado Clothes. Un addon muy sencillo. Pero la verdad. Es que muy bueno. Y muy divertido. Este addon. Como pueden estar viendo ustedes. Nos estaría agregando. Una nueva ropa. Hecha a mano. Nosotros la vamos a poder hacer. A mano. Literalmente. Y vamos a estar simulando. Modificaciones de ropa. Para divertirnos. ¿Vale? O sea. Podemos hacer. Un dios. Podemos ser. Un assassin cred. Podemos hacer un cocinero. Y podemos hacer. Más cosas. Este complemento. Es muy muy bueno. Para servidores. Similares a Carvaland. O a servidores. Que tengan un roleo. Ya que van a poder ser. Pues aquí. Hei. Lo van a poder ser Iron Man. Lo van a poder ser Chef. Y van a poder rolear. De un personaje. Con la ropa. Sin la necesidad. De cambiarse la skin. La verdad. Es algo muy bueno. Ya que este complemento. Agregaría. Más de 400 ropas. O sea. Una barbaridad. De ropa. Y bueno. Este complemento. Lo vamos a poder estar elaborando. En la mesa de crafteo vanilla. Vamos a tener que craftear. Primero esta cosita. Que se llama. Cuero cubierto en diamante. El cual se hace. Como pueden ver. Con cuero. Un diamante en el centro. Y nos estaría dando. El cuero de diamante. Y luego. Con el cuero de diamante. Vamos a tener que hacer. La armadura. Como pueden ver. Tenemos que hacer. Exactamente. La armadura de cuero de diamante. Para luego. Tener la armadura. Ya he hecho. Como pueden ver. Aquí yo tengo dos pedazos de armadura. Lo que vamos a hacer. Ahora. Es meter esta armadura. En el cortapiedras. En el cortapiedras. Ponemos aquí. La armadura. Y como pueden ver. Ahora sí que nos estaría dando. Todas las nuevas ropas. Que agrega este complemento. Tendríamos aquí. Todos los cascos. Que agrega el complemento. En este caso. No sé. Yo quiero sacarme. El de. Este que es como un pirata. Que es. Sombrero de pirata rojo de corazón. Vale. Como pueden ver. Me saco el pirata. Ahora meto yo. En la pechera. Y tendríamos todo. Todo. Todo lo que hay de pecheras. Vale. Como pueden ver. Acá hay un pirata. Creo que es. Capucha azul dorada. No es un pirata. Pero pueden ver. Que hay un montonal de ropa. Voy a sacar. Este de Sailor Moon. Y bueno. Puedo equiparme esto. Sin ningún tipo de problema. Y ya puedo tener. La skin. Supuestamente cambiada. Porque como pueden ver. Esto nos estaría cambiando. Lo que es la ropa. Y bueno. Además de eso. No solamente se puede craftear. Ya que si no. También se va a poder estar encontrando. En lugares de exploración. Van a poder encontrar. Una que otra cosa. En los cofres de exploración. Ya sea en una aldea. En una cueva. Que haya un cofre. O algo por el estilo. Van a poder encontrarse. Una prenda cambiada. En esos cofres. Así que si su suerte es buena. Pues van a poder encontrar. Una armadura. Con un skin. Bastante. Bastante buena. Y bueno. Este complemento. Como les digo. Es bastante sencillo. No agrega nada más. Que 400 ropas. Y bueno. Pues eso sería todo. De este complemento. La verdad. La verdad. Muy bueno para servidores con rol. Y bueno. Pues de hecho esto. Pasemos con el siguiente. Complemento. Y muy bien. En el siguiente puesto. Les traigo el addon. Llamado. True Survival Zombies. Un complemento. Que ya he traído. Varios. Que ya he traído. Varias veces al canal. Y bueno. Pues ya ustedes saben. De que trata. Un apocalipsis zombie. Literalmente. Trata de Soladon. Un apocalipsis zombie. El cual. Vamos a poder estar sobreviviendo. Hay muchísimas cosas. Este complemento. Ha tenido. Muchas actualizaciones. Y cuando les digo. Que el contenido. No para de salir. Todo el tiempo. Es que hay contenido. Infinito. No sé si les gustaría. Que hiciera una review. Completa del addon. Pero como les digo. Agrega. Un montonal. Pero montonal. De cosas. Primero con armas nuevas. Curas nuevas. Comida nueva. Armaduras nuevas. Tenemos. Toda esta cosa de aquí. Que son comidas. Armas. Biblia. Mira hay una biblia. Hay. Pociones. Hay un montonal. De cosas literalmente. Que agrega. Este complemento. Pero bueno. En si. Lo que atrae. Este complemento. Es zombies. Vale. Si juego. Un montón de zombies. Como pueden ver. Esto es lo que es el complemento. Que agregaría. Un montón de zombies. Y bueno. El reto de este addon. Es sobrevivir. Al apocalipsis zombie. Así que bien. Un complemento. La verdad. Bastante sencillo. Apocalipsis zombie. Y es lo único. Que estaría haciendo. Así que bien. Dicho esto. Pasemos con el siguiente. Complemento. Y muy bien. En el siguiente puesto. Vale muchísimo. La pena. Tener nuestra vestimenta. De chef. Como el addon anterior. Ya ustedes van a ver. Que si está funcionando. El addon anterior. Que les enseñé de ropa. Ya viene muy muy bien. Ya que en este complemento. Les estaría agregando. El addon. Llamado. Pizza. BM. El cual. Es un complemento. El cual nos estaría agregando. Muchas. Nuevas. Pizzas. Este complemento. Encontraremos. Una nueva forma. De alimentarnos. Con pizzas. Y como pueden ver. Este complemento. Agrega hasta 5 pizzas. Con los ingredientes. Diferentes. Para poder comerlas. Además. De que los preparativos. Para hacer una pizza. Son muy. Pero que muy buenos. Ya que estaría agregando. Como pueden ver. Tomates. Chiles. Piña. Cebolla. Las cuales vamos a estar encontrando. En todo nuestro mundo. Como pueden ver. Aquí tendríamos. Un tomate. O cebolla. Pueden romperlo. Nos estaría dando. Lo que es. El nuevo material. Para hacer la pizza. Y bueno. Además de eso. Tendríamos. Este libro guía. El cual. Nos va a estar. Ayudando. A hacer nuestra pizza. Como pueden ver. Es un libro guía. El cual nos va a ayudar. A ayudar. Literalmente. A hacer la pizza. Y ahí dice. Maja. Se hace para poder hacer tomate. Como pueden ver. Me dice que haga tomate. Dejo presionado. Otra vez la pantalla. Y ahora me dice. Que cree una olla. En la mesa de crafteo vanilla. Ahí muestra el crafteo de la olla. Le echamos agua. Sal. Queso. Luego le damos otra vez. Clic a la pantalla. Dejamos presionado. Y ahora tendríamos. Una tabla de cortar. Ahí me dice. Que la tabla de cortar. Sigue para esto. Se craftea así. Y bla bla bla. Y bien. Eso sería todo. Para hacer. Lo que es la pizza. Obviamente. Todo se va a poder craftear. En la mesa de crafteo vanilla. Como pueden ver. Yo me meto aquí. Y tendríamos por acá. La bandeja. Tendríamos aquí. La maja. El plato. La tabla de cortar. La olla. Y el horno. Para pizza. Como pueden ver. Se puede craftear. Absolutamente todo. Y bueno. La verdad. Es que hacer la pizza. Es algo muy muy raro. Pero bien. En la página del creador. Aquí abajo en la descripción. Tienen el link. De la página del creador. En la cual. Nos va a estar ayudando. A crear. La pizza. Desde cero. Como pueden ver. Aquí tenemos. La preparación de la pizza. Y me pide. Que haga absolutamente. Todos los preparativos. Para poder crear. Una pizza. Así que les recomiendo. Muchísimo. Que se vengan aquí. A la página del creador. Para que vean. Cómo es que se hace. Lo que es la pizza. Porque al final. Pues como pueden ver. Termina haciendo. Lo que es. La pizza. Así que bien. Pues dicho esto. Recuerden. Comer pizza. Mamma mía. Dicho esto. Pasemos con el siguiente. Complemento. Y muy bien. En el siguiente puesto. Les traigo el addon. Llamado. Tumbas. Este complemento. Ya lo he traído. En el top anterior. De addons de la semana. Así que lo voy a resumir. Rápidamente. Este complemento. Apenas entres tú. A tu mundo. O al servidor. No estaría dando. Esta llave de configuración. La cual. Va a servir. Para lo que es. Poner nuestro modelo de tumba. ¿Qué es el modelo de tumba? El modelo que vamos a tener. Al morir. Esta cosita de aquí. Va a guardar. Nuestras cosas. Al momento de morir. O sea que si yo quiero. Un esqueleto. Pongo el esqueleto. Voy a poner aquí. Lo que es. Mi muerte. Para que vean. Que va a guardar. Lo que es la llave que tengo. Vale. La llave que tengo aquí. En la mano. La va a guardar. Esa cosa. Mira. Pongo acá. Arroba kill. Arroba e. Me muero. Como pueden ver. Morí. Genero justamente aquí. Y como pueden ver. Mi tumba. Es la de esqueleto. Yo escogí la de esqueleto. Pues me da la tumba de esqueleto. Y bueno. Además de eso. Me estaría dando. Mi llave. Para abrir mi tumba. La cual. Va a tener información. Muy importante. Como mi nombre. La localización. O sea. Las coordenadas. La dimensión. En donde morí. Y la XP. Que guardo al morir. Obviamente. Yo no guardé XP. Entonces. No me va a dar. Absolutamente. Nada. Y bueno. Pues con la llave. Puedo abrir. Lo que es mi tumba. Como pueden ver. La abro. Y me da. La única cosa que tenía. Que era. La llave de configuración. Pero si en este caso. Tengo dos bloques de tierra. También va a guardar. Mis cosas. Prácticamente. Es un cofre. Que va a aparecer. Al momento de nosotros morir. Ahí está. Otra vez el esqueleto. Que yo seleccioné. La abro. Y me da. Mis dos de tierra. Este complemento. Va a servir para servidores. O para jugar con amigos. Y la verdad. Viene muy. Pero que muy bien. Así que bien. Pues dicho esto. Pasemos con el siguiente. Complemento. Y muy bien. En el siguiente puesto. Les traigo el addon. Llamado. Familia. Guarden. Un complemento. Que nos estaría agregando. Dos nuevos. Guarden. Que serían estos dos de aquí. Que sería. El Guarden. Carnage. Y el Guarden. Venom. Aquí se inspiraron. De los villanos de Spiderman. Ahí tenemos a Carnage. Y Venom. Y bueno. Prácticamente. Estos nuevos. Guarden. Van a estar generando. Por todo. Nuestro mundito. Primero tendríamos. A este Guarden. Que sería. El Carnage. Que estaríamos. Este por aquí. Ahí estaríamos. El Carnage. Guarden. El cual. Como pueden ver. Tiene una velocidad. Muy muy rápida. Y bueno. Este Guarden. Tiene 600 de salud. Tiene 60 y 90 de ataque. Tiene una velocidad. De 0.39. Da efecto de veneno. Es hostil. O sea que nos ataca. Y va a estar generando. En los desiertos. De nuestro mundito. Vale. Y bueno. Si yo pongo aquí. Un Carnage. Y me pongo en supervivencia. Van a ver. Que sí que pega. Muy duro. Si. Si te llega a matar. De un One. Mira. Ahí viene para acá. Viene para acá. Voy a dejar guardar un Spawn Point. Bueno. No me dio tiempo. De guardar Spawn Point. Es que solamente de un golpe. Te mata. ¿Saben? Y bueno. Prácticamente se genera mi tumba al morir. Que está del Adon anterior. Que les enseñé. El pulso anterior. Y nada. Vamos a ver otra vez al Guarden. El cual. Como les digo. Pues. Nos estaría agregando. Un nuevo Guarden super poderoso. A nuestro mundo. Igual tendríamos. El Venom Guarden. Y bueno. Estos dos se pelean. ¿Vale? Como pueden ver. El Guarden Carnage. Ataca con veneno. Al Venom Carnage. Y ya lo mató. ¿Vale? Lo mata por el veneno. Al parecer es más poderoso. El Carnage que el Venom. Y bueno. Como pueden ver. Ahí se están peleando. Porque son enemigos. ¿Vale? Así que bien. Dicho esto. Pasemos con el siguiente complemento. Y muy bien. En el siguiente puesto. Les traigo el Adon. Llamado. Tepolar Express. Un complemento. Que nos estaría agregando. Unos nuevos trenes. A nuestro mundito. La verdad. No tengo idea. De cómo funcionan. Estos trenes. Solamente sé que los agrega. Como pueden ver. Aquí teníamos. El locomotor. Que sería. Pues la cabeza del tren. Pero aquí teníamos. El tender. Que bueno. Pues es la parte. Que va detrás del tren. Pero teníamos. Por aquí. Otras cositas. Como pues los vagones. Y la verdad. No tengo idea. De cómo funciona este complemento. Qué es lo que hace realmente. Pero es un Adon de trenes. Aquí teníamos. En la página del creador. Las cosas que hace este tren. Como algunas cosas. De los trenes. Que aquí nos estaría dando. Por ejemplo. Aquí teníamos una información. Que como les digo. Realmente no sé cómo funciona. Pero si ustedes se ven. A la página del creador. Capaz entiendan mejor que yo. Como pueden ver. Tendríamos. Que tiene velocidades. Y que tiene. Cuánta cosa y media. Y la verdad. Yo no entiendo absolutamente nada. Pero bien. Pues dicho esto. Un Adon que agrega. Trenesitos. Para sus munditos. Y eso. Dicho esto. Pasemos con el siguiente complemento. Y muy bien. En el siguiente puesto. Les traigo el Adon. Llamado. More Body Actions. Un goblevento. Que es muy sencillo. Simplemente agrega. Una nueva cosita. Que es muy divertida. La verdad. Y bueno. Este goblevento. Lo que hace. Es esto. Si ustedes se ponen. Mirando. O sea. Se ponen. Normal. Miran. Hacia arriba. Y después. Solamente. Se agachan. Como pueden ver. El personaje. Se acuesta. Ahora mismo. Yo estoy acostado. Ahí como pueden ver. Pero estoy acostado. Y no me puedo mover. No puedo hacer absolutamente nada. Porque estoy acostado. Pero si yo. Le doy un clic. Para moverme. O me agacho. Mejor dicho. Si ustedes se agachan. Pues se quita lo acostado. Es un goblevento. La verdad. Más que nada. Para decir. Mira. Estoy acostado. Estoy rodeando. Estoy acostado. Estoy durmiendo. Y todo el estilo. Y no solamente eso. Ya que si nosotros. En vez de mirar para arriba. Y agacharnos. Si nosotros miramos. Para abajo. Y nos agachamos. El personaje. Se estaría sentando. Es muy bonito. La verdad. El complemento. Lo único que haces. Para divertirse un rato. Para rodear que estás sentado. Para rodear que estás acostado. Y bueno. Y bueno. Nosotros estando acostados. No podemos hacer nada. Pero. En modo sentado. Si nosotros caminamos. Hacia el frente. El personaje. Se estaría poniendo. Como gateando. Vale. Ahora mismo. El personaje está gateando. Puedo moverme como si nada. Gateando literalmente. Y ahora. Lo que yo hago. Si yo salto ahora. El personaje. Se estaría acostando. En el piso. Pero. Si me voy a poder mover. Como pueden ver. Me estaría moviendo. Muy. Muy acostado. Literalmente. Me estoy arrastrado en el piso. Y bueno. Esto es lo que es el complemento. Si ustedes se agachan otra vez. Pues el personaje. Vuelve a la normalidad. La verdad. Un addon bastante sencillo. Muy. Muy sencillo. Pero. Muy divertido. Y a la vez. Puede llegar a ser. Muy útil. Así que bien. Pasemos ya. Con el último. Complemento. Y muy bien. Ya en el último puesto. Les traigo el complemento. Llamado. Pickup. Y carry. El cual. Es un complemento. Que nos estaría agregando. Lo que es. El carry on. ¿Qué es el carry on? Pues. Es lo de cargar animales. Y poder llevarlas. Lo único que tenemos que hacer. Es acercarnos al animal. Agacharnos. Y lo que vamos a hacer ahora. Es saltar. Al momento de hacer esto. Como pueden ver. Tendríamos. Lo que es. El animal. Cargado. Literalmente. Estamos cargando al animal. Que es el cerdito. Lo estoy cargando. Y bueno. Lo puedo llevar. Hacia donde yo quiera. Como pueden ver. Si te metes al agua. Pues el animal se cae. La verdad. Es un complemento. Muy. Muy fácil. Pero muy útil. O sea. Te acercas al animal. Saltas. Y ya lo estarías cargando. Para poder llevarlo. Al lugar. Que tú quieras. Y luego. Para bajarlo. Simplemente. Tienes que dejar presionada la pantalla. Y el animal. No sale volando. Ah. Vale. Ahí está. Como pueden ver. El animal se cae. Y bueno. Sería muy útil. Para llevarlo a granjas. A los aldeanos. Llevar cofres. O lo que sea. Viene muy. Pero que muy útil.